¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. ¿Qué hora es? ¡Hora de aventura! Es hora de hacer un gameplay de mierda. ¡¿Qué no hay Dragon Ball Z?! Gente, no van a creer esto, pero Nintendo sacó un nuevo DLC de GTA San Andreas. Y hoy hay misiones nuevas. ¡Nice! Además, por alguna razón le metieron cosas muy raras al GTA. Y ahora tengo poderes. Ya los van a ver después. ¿O no? Quizás no. Seguro ni lo notan. ¡Ey! ¡Estoy aquí abajo! Gente, estoy harto de fingir que los mods no son lo mejor del mundo. Claramente lo son. Y si no, dile lo contrario a mi pelota gigante metálica explosiva que rebota y por cada rebote genera una explosión más. ¿El para qué cosa de quién? ¡Ahí les va, estúpidos! Vale, gente. Por ahí escuché que Finn y Jake están por la ciudad. Así que a buscarlos. Ah, sí, por cierto. Soy King Kong. Por si no se habían dado cuenta todavía. Bueno, no sé. Soy más como un intento de King Kong. Y de todas formas, yo creo que soy súper fuerte, pero no sé. A ver... Voy a intentar cuidarla a esta chica. ¿Sí le doy, güey? Creo que no le doy, ¿eh? No, man. Está imposible. ¡Ey! ¡Ella ya está! ¡Vean! La mandé a dos cuadras. ¡No mames! ¡Está desangrando! ¡Ey! ¡Una policía! ¡Hala, verga! ¡Los borré de la existencia! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? ¡Hala, verga! Es que no sé hacia dónde van, güey. Mira, aquí están mis homies. ¡Ey! ¿Qué onda, homies? ¿Me estaban esperando? Vean, vean. Están ahí. Y ahora... ¡Ya no están ahí! Ey, le quiero pegar a un coche, ¿por qué no puedo? ¿Dónde fue? Ey, allá va Lo mandé a Hong Kong Nah, soy súper rotísimo, ¿eh? De verdad Finn, Jake, ¿dónde están? Los quiero abrazar Hasta su muerte Ey, drogadicto, ¿has visto a Finn y Jake? ¿Lo has visto? Ey, le volé la cabeza con el dedo chiquito del pie Vale, ¿puedo robar un coche? Permiso, amigo, voy a usar esto, gracias Y ya está, voy manejando Téngale miedo al chango que va arriba de un carro Permiso, permiso, permiso Gracias, gracias, gracias Adiós, se cuidan Suficiente, me voy de acá, sí A ver, este güey va solo Quiero subirme a su coche, espera No, espera, no te vayas, no te vayas Bye, bitch Güey, no me dejas subirme como pasajero ¡Qué asco! Vale, quizás sea la skin No, espera, ya, vean, vean, vean Avance, Uber, que para eso le pago Ey, ¿a dónde me lleva? Tengo mucho miedo Me estás secuestrando ¡Ayuda, por favor! Ey, me está llevando a mi casa otra vez ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? Está dando vueltas como estúpida Oye, señora, me voy de aquí, sí Lo siento, adiós Usted no es mi tipo Permiso Vale, tienen que estar por acá No pueden estar tan lejos Mano, en cuanto encuentre a Finn Voy a pedirle un autógrafo De verdad, soy real 100% fan Me vi todas las temporadas, ¿ok? Uf, lo siento, amigo Lo siento Nada por aquí, nada por acá Güey, me voy a bajar Y voy a preguntar a los homies Ey, ¿qué onda? ¿Este cómo estás? ¿Alguno de ustedes ha visto a Finn o a Jake? ¿No? ¿Ninguno? Eh, se están compartiendo el porro Y no me dieron ¡Dame! Ey, amigos, no corras Soy más rápido que tú Y en todo caso ¿Por qué corres? ¿Por qué? Si sabes que estoy súper poderoso Y toda la cosa, ¿no? Mira, mira, mira lo que voy a hacer, ¿ok? Ey, ¿ustedes qué onda? Ni siquiera los estoy molestando ¿Pueden dejarme en paz? Estoy chiquito, gracias Con su permiso Me largo, ¿sí? Ey, ¿por qué me siguen? Ey, pendejo come mierda ¿Pendejo come mierda? ¿Pendejo come mierda tu mamá? ¡Eh! ¡Eh! Amigos, tuve que pasar el tiempo Porque estos cabrones Estaban poniendo locos, ¿ok? Vaya, vaya Desde aquí se ven tan débiles Voy a intentar joderlos un poco, ¿ok? Ahora me ven Y ahora no me ven A ver, toma esto Toma esto, cabrón ¿Te gusta, perra? Demasiado rápido para ti, ¿no? Ni siquiera se la vieron venir ¡Oh, ey! Homie, no me dispares Ok, te lo estoy advirtiendo Vale, ya está, merte Que la fuerza los acompañe ¡Pendejo come mierda! Pedazo de mierda ¿Qué me dijiste? ¡Adiós! ¿Tú también quieres? Toma esto, tú también Vamos, estúpido Demuestrame lo que tienes Vamos Ah, ¿te quieres ir huyendo? O sea, la mierda Falta uno ¿Dónde está ese cabrón? ¡Eh, lo veo! Amigo, amigo, amigo ¿A dónde crees que vas? Estás huyendo, ¿no? Ey, homie No te escapas de mí ni de coña, ¿eh? Mira, mira, mira A ti te voy a hacer la especial Mira esto ¡Oh, amigo! ¿Te gustó eso, perra? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Eso me prende No puede ser ¿Es tu primo? ¿O es tu novio? Ey, deja disparar a los inocentes No, ey ¿Por qué están haciendo eso? Hay una pelea de bandos No es justo ¡Esperen! El de verde me la muerde Vale, ya está Hemos logrado un momento de paz, por favor No me toquen las pelotas, ¿sí? Que no te me caes mal ¡Perra, no! ¿Te gustó esa llave, estúpido? Qué bueno Porque no se va a repetir otra vez, ¿eh? 12 segundos después Vale, nunca apareció el cabrón de Finn Así que hoy voy a ser yo Finn Finn, el humano Y voy a hacer todo lo posible Por mantener el mundo a salvo Vale, próxima misión Buscar un vehículo Y hacer justicia a mano propia Por ejemplo, este de acá ¡Ey, espera! ¡Espera, cabrona! Gracias, gracias, gracias A ver ¿Cómo estás, chiquinena? No te molesta que vaya aquí, ¿no? Ahora te voy a tocar la jalea Vale, vamos a hacer justicia, ¿sí? ¡Eh, cabrón, muere! ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Le disparó un policía! ¡Ahora eres cómplice del crimen estúpido! ¡Vámonos! ¡A un lado, a un lado, a un lado! ¿Qué te crees tú, cabrón? ¡Atropellalo, atropellalo! ¿Qué estás viendo, cabrón? No pasa nada, oiga ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso! ¡La noche es joven! ¡Permiso! ¡Ey, ¿por qué vienes acá? Vas a hacer que explote el carro ¡Ey, amiga! ¿Qué estás haciendo? Ok, me bajo de aquí, sí, lo siento ¿Cómo está usted el día de hoy? ¡Eso, abuelita! ¡Como a usted le gusta! La pinche abuelita nunca cambia, ¿eh? Siempre tan buena onda ¡Ey, arriba, fin del humano! ¡Oh, verga! ¿Vieron eso? ¡Qué poderoso! ¿Verdad que sí, abuelita? ¿Cómo dijo? ¿Bitch, qué? Vale, ya está, ahora sí Acabo de recibir un informe Donde me dicen de que Jake, el perro Está suelto Y que no está muy En sus cabales, que digamos Así que yo creo que es momento De ir a buscarlo, ¿ok? Ok, a esto le llamo yo Misión rescata a Jake Y para rescatarlo Contratea dos hombres Que por supuesto Nunca he visto en mi vida Vale, sígueme Creo que por acá está A ver, voy a sacar esta arma Solo por si acaso No puede ser, amigo Cerraron la puerta Vale, la voy a volar en mil pedazos ¡No puede ser! ¡Ey, cuidado atrás! ¡Amigos, corran! ¡Es Jake! ¡Cuidado! ¡Jake, soy yo, fin! ¡Qué hago! ¡Eh, no le dispares esto! ¡Oh, amigo! ¡No, no, no, espera! Se lo están comiendo ¿Qué le pasó a Jake? Perdimos a Jake, gente ¡Cuidado! No voy a dejar que te maten, amigo ¡Suéltelo! Amigo, tienen mucha vida Ey, por favor Trata de controlarte ¡Cállate, niño! ¿Cómo dices? ¿Que no quieres controlarte? Vale, lo siento, amigo Esto me va a valer más a mí que a ti ¡Ríndete, estúpido! Lo siento, Jake Tuve que hacerlo Quizá en algún otro mundo Nos veamos otra vez Ey, ¿qué hace ese video aquí, güey? Ok, tranquilo ¡Oh! Jake, por favor Piensa dos veces antes de matar a alguien Jake, ¿de dónde sacó una katana, Jake? Vale, Jake No te quiero dar un puñetazo Es superpoderoso Ok, amigo Me dejaste sin equipo Lo siento Voy a tener que hacer algo al respecto ¡Oh, la verga, güey! Equipo Alpha ¿Qué demonios ha sucedido? Respondan Cambio Perdimos a Jake Cambio Mierda, ¿quién está explotando el vehículo? ¡Venga, what the fuck! El barco, perdón No puede ser Me están inundando ¡Quieren inundar el barco! Ok, amigos Hay que huir de acá ¡Corran! ¡Oh, no puede ser! ¿Dónde está? ¡No, más Jake! Lo siento, Jake Lo siento Perdóname ¡Oh, me duele más hacer esto a mí que a él! De arriba la puerta ¿Qué puerta está? Vale, para esto tengo un regalito aquí Mira Le llamo la chocobomba, ¿sí? ¡Oh! ¡Mierda, me maté! ¡Ah, no puede ser! Misión fracasada ¡Coño! En veces quisiera que nunca te hayas huido Vale, aquí vamos de nuevo Y a veces tratemos de no cagarla, ¿ok? Creo que se acercan guardias No puede ser Soy Finn el humano Y tengo que hacer todas las cosas bien Ya me cansé de ser buena Honda ¿Crees que te escapas de mí? No es mi turno Listo, ya está Como siempre Finn siendo el mejor espía del mundo Ah, la verga No sé si voy a llegar hasta allá, ¿eh? ¡Oh! Sube, sube, sube ¡Eso! Vale, sea quien sea que está ahí dentro Salga con las manos en alto Le doy 5 segundos para que salga Después de esos 5 Lo siento, hermano Voy a entrar y te voy a sacar el líquido de la rodilla ¡Oh, mierda! ¿Qué coño explotó ahí? No mames, casi me muero ¡No puede ser! ¿Así me reciben? ¡No mames! ¡No mames! Está muy jodido esto, ¿eh? No mames, qué estúpida esta misión ¡Oh, shit! Güey, ya me haría de ser buena Honda Ahora sí Soy Evil Finn activado Hay que acabar con esta misión pronto Sí, vamos A la mierda, Jake ¡Tome esto! Y esto es por la princesa de fuego Vale, voy para allá ¡Es que no llego! Estoy pequeño, esperen ¡Ey, amigos! Me leen el pipi ¿Qué me lo soba? ¡Wey, me muero! No mames, es la peor arma de la vida A ver, lo siento Tengo la peor puntería del universo Ya está Vale, ahora sí los voy a estar esperando acá Con mi juguete Esto les va a gustar muchísimo ¡Ah! ¡Eh, me muero! ¡Qué pedos! ¿Por qué me estoy muriendo? ¡No mames! Me volví a morir ¡Qué asco de vida! ¿Saben qué? Que le den por culo a la misión No voy de acá Amigos, quiero jugar a la pelota Quiero ver si mi compa, el CJ Puede salir a jugar conmigo ¡Ey, CJ! Tienes 48 horas en darnos 100 mil A cambio de CJ ¿Quién mierda son ustedes? ¿Y por qué tienen a CJ? Vale, conmigo no se jode, ¿ok? Voy por ustedes Ve con Emmet ¿Y ese quién es o qué? Seguro y sabe qué hacer en esta situación Ocupo tu vehículo, ¿sí? Gracias Vale, según mi GPS está justo acá, Emmet Esperen, voy a estacionar mi vehículo así Listo Tú que estás viendo, estúpido No me molestes ¡Ey, Emmet! ¿Qué onda? Tienen a CJ capturado Necesito que me repletes de munición así Creo que alguien se acerca Oh, no puede ser ¡Eh! ¡Una emboscada! ¡Cuidado! No mames, son un chingo Espera No mames, voy a morirme Espera, espera, espera ¡A un lado! Amigo, tienen demasiada vida Voy a matarlos con el puño, ¿ok? No mames ¡Agarré un arma! Es que tiene que ser una puta broma, eh Toma eso ¡Bien hecho, homies! ¡Lo logramos! ¡Aplausos, aplausos! ¿Qué cosa dijo? Se llevaron a tu hermano a Liberty City Tío gilipollas Reúna a los colegas en el aeropuerto Nos vamos a Liberty City Nos vamos de vacaciones A buscar a CJ Uy, no Qué tremendas vacaciones, eh Ve al aeropuerto Ok, chavos Nos vamos al aeropuerto Vengan Más tarde Vamos, señores La navidad se les adelantó Esto les va a gustar, eh ¡Cou-cou, hijos de perra! Vale, el aeropuerto está justo por acá ¡Oh, mierda! ¿Pero cómo entro? No sé cómo entrar, eh ¡Ey, pendejo! ¡Ey! ¿Qué les pasa a todos? Permiso Vale, a la mierda a los renos Tengo un jetpack Es justo por acá ¡Cou-cou, hijos de perra! Ya vine Ey, el tío gilipollas Está rascando las pelotas Vean ¡Cosas de hombre! Hola, amigos ¿Cómo están? Escuchen con atención todos Se llevaron a CJ A Liberty City Vean, ahí está de hecho En calzones No sé por qué Así que en marcha Vamos a rescatarlo, ¿ok? Próximo vuelo A Liberty City Ey, amigos ¿Están listos para quebrarle las piernas Al bando rival? Vale, parece que llegamos Pero, wey El clima está del asco Y caímos todo Y como que nos hubiéramos tirado del avión No mames ¡SJ! ¿Dónde está, wey? No lo veo What the fuck Wey, porque estamos en medio del mar Y hay una tormenta horrible ¿Por qué? Ni siquiera sé si me estoy moviendo Es lo peor de todo Dos horas después Llevo nadando dos horas Y no avanzo Nah, esto está súper bullao, ¿eh? Pues hasta me voy a la mierda acá Y crashé al juego Buena esta, crack Ey, ¿qué onda, gente? Soy el superhéroe favorito De todos los niños Oh, solo para decirles de que Golpear personas no está bien Sí, no lo hagan Y bueno, ahora sí Hasta acá la vamos a dejar, gente Espero les haya gustado bastante Ya saben que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están Y también pueden darle like a este video Para automáticamente Estar participando en una rifa Totalmente imaginaria De De tu propio TeleTubi Creepypasta Y también pueden seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Para más contenido random Seguirme en Twitch Dando a los streamings bastante buenos Y usar mi código de Epic En la tienda de Fortnite O en cualquier otro juego de Epic Natalan con doble N en la última N Y ya está, esto es todo, adiós